captan este extraño objeto en el planeta marte sea bienvenido a este nuevo documental si es la primera vez me presento soy el ingeniero y de que el morrison y aprecio decida ver este contenido educativo en esta entrega les mostramos y explicamos basados en este comunicado oficial de la nasa el extraño objeto que el drone helicóptero ingenuity logró fotografiar en el planeta rojo junto a nuevas impresionantes imágenes de la superficie marciana tomadas desde el aire acompáñame gracias a la tecnología aplicada en esta nueva aventura educativa desde la perspectiva de un ingeniero comencemos este es el ya icónico drone helicóptero ingenuity un helicóptero robótico que forma parte de la misión mars 2020 que llegó al planeta marte junto al robot explorador rover perseverance el más moderno y avanzado robot enviado por la administración nacional de aeronáutica y del espacio de los eeuu la nasa luego de este modernísimo helicóptero llegar al planeta marte en febrero del año 2021 este sofisticado artilugio tecnológico realizó su primer histórico vuelo en el mes de abril de ese mismo año 2021 encontrándose a unos 400 millones de kilómetros de nuestro planeta tierra enfrentando a partir de esa fecha múltiples desafiantes retos y riesgos al pasar de una expectativa de unos cinco vuelos a llegar recientemente al récord de 33 vuelos a finales de septiembre del año 2022 en un vuelo en el que tuvo una gran sorpresa que tiene intrigado a los científicos de la nasa cuando al revisar las imágenes captadas por el helicóptero ingenuity vieron este extraño objeto en marte el cual analizamos y explicamos con el adecuado rigor científico a continuación pero antes te pido que nos apoyes dándole me gusta a este vídeo que compartas este vídeo con tus contactos y que te suscribas a este canal activando las notificaciones para con tu respaldo seguir generando frecuentemente documentales interesantes sobre la tecnología aeroespacial y el universo gracias por contribuir con la creación de contenido educativo si disfrutas de este contenido educativo puedes también contribuir realizando un aporte en el botón de gracias en este vídeo aprender a dudar es aprender a pensar octavio paz poeta escritor ensayista y diplomático mexicano premio nobel de literatura en 1990 este nuevo hallazgo es el que mantiene en incógnita a los expertos de la nasa y a toda la comunidad científica la nasa lo describió en este comunicado oficial del 30 de septiembre del año 2022 como objetos extraños vistos durante el vuelo 33 del helicóptero un registro de un acontecimiento nunca antes visto y que hasta el momento no se sabe de dónde proviene este objeto no identificado se plantó sobre el helicóptero ingenuity permaneciendo durante un buen tiempo de varios segundos todo fue captado por la cámara de navegación del helicóptero la llamada nap cam y en las imágenes aparece un estilo de tela que hasta el momento es desconocida la nasa lo definió como el conjunto de desechos de objetos extraños que es el nombre con el que en la aviación se refieren a todas las partículas o sustancias ajenas a una aeronave o sistemas que se vislumbran durante estas misiones y que podrían causar daños lo que resultó más extraño para los científicos después de que el helicóptero ingenuity en marte terminará su vuelo y aterrizar en la superficie del planeta marte fue que este objeto no fue visible durante el vuelo anterior el 32 y en el 33 permaneció colgado de una de las patas por bastante tiempo aproximadamente la mitad de la grabación después se cayó hacia la superficie del planeta marte el extraño objeto se ve adjunto a una de las patas del helicóptero y luego se aleja cuando la nasa analizó los sensores de evaluación del helicóptero se determinó que no se registraron daños en su estructura ni algún tipo de transferencia o algo fuera de lo común no obstante el equipo de científicos e ingenieros del helicóptero ingenuity y el robot explorador rover perseverance trabajan para poder descubrir el origen del extraño objeto y entender claramente su procedencia y forma en la que se colocó durante el vuelo durante ese reciente exitoso vuelo 33 el helicóptero ingenuity alcanzó una altitud de 10 metros y viajó durante 111.24 metros en 55.2 segundos tanto el extraño y misterioso objeto como estas sombras que podrían ser del mismo objeto o de alguna obstrucción o partícula en la cámara del drone helicóptero ingenuity en marte han generado múltiples interrogantes inquietudes y suspicacias en el siempre apasionante planeta marte veamos la secuencia completa de la aparición del extraño objeto y de esa sombra que se ve que puede ser captada por la cámara del helicóptero mientras realiza su desplazamiento y Recuerden que siempre los leo Me gustaría saber qué opinan de estas imágenes y extraños objetos Iniciemos un debate en los comentarios de este video Ahí les espero Adicionalmente, estamos viendo algunas de las más recientes imágenes de las cámaras del helicóptero Tanto en blanco y negro como a color En una secuencia de imágenes que nos permite ver desde el aire la superficie del planeta Marte Como si estuviéramos en un recorrido desde un helicóptero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como de costumbre, agradecemos se informen con nosotros Es un verdadero placer poder brindarles las principales noticias, tendencias y novedades Sobre lo más importante de la tecnología aeroespacial y el universo Desde la perspectiva de un ingeniero No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos identificas como ING Morrison Y visitar audienciaelectronica.net Yo soy el ingeniero Irekel Morrison Y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!